El Carnaval ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gargantas de lata, las cholas de ahora Gargantas de lata, con su macanita Se gana la plata Con su macanita, se gana la plata ¡Ja, ja, ja! Garganta de lata, la lista aquí vieja Garganta de lata, la lista aquí vieja ¡Zecho, zecho, zecho! Guáscari, muy viejo ¡Zecho, zecho, zecho! Guáscari, muy viejo ¡Aquí está guásarilla, abuelito! ¡Ey, guavete! ¡Volos a mi caleta! ¡Zecho, zecho, zecho! ¡Volos a mi caleta! ¡Ey, guavete! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! Contrata a Cuygima, empleado en laipo. Caipatrona Iguanca, trabaja saxina. Caipatrona Iguanca, trabaja saxina. Patrona abajo, empleado encima. Patrona abajo, empleado encima. Este morachito se duerme en el baño. Este morachito se duerme en el baño. Su libre funciona de una vez al año. Cuando yo disparo, disparo con pinta. Y las baleadas quedaron en cinta. Reja, 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 a lista Cuyvieja. Reja, 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 a lista Cuyvieja. Rejo, 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 Guasari muy viejo. Rejo, 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 Guasari muy viejo. Cuyo, rejo, rejo, Guasari muy viejo. Me gustan los hombres que tengan camiones Me gustan los hombres que tengan camiones ¿Para qué yo quiero estos maricones? ¿Para qué yo quiero estos maricones? Me gustan las cholas que tengan diez coches Me gustan las cholas que tengan diez coches Y me den mis gustos toditas las noches Y me den mis gustos toditas las noches Reja, 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 a lista aquí vieja Reja, 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 a lista aquí vieja Reja, 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 a lista aquí vieja Reja, 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 re Chuyas un tucanqui desde el nacimiento Caguagüe y un cuiba de aburrimiento Pesgus pahuactaca, japer papus caigui Caspi cuncayata, chingay guchis caigui Caspi cuncayata, chingay guchis caigui Carnaval alegre, carnaval chistoso Cantando, bailando, vamonos, vamos Vámonos solita, allá a mi pueblo Vámonos solita, allá a mi pueblo Tintín es mi yasta, regalo del cielo Tintín es mi yasta, regalo del cielo Reja, 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 a lista qui vieja Reja, 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 a lista qui vieja Rejo, 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 guasari muy viejo Seco, seco, lejo, guasari muy viejo Tintín es mi yasta, regalo del cielo Tintín es mi yasta, regalo del cielo